hola muy buenos días cómo están espero estén teniendo un bonito sábado hoy es sábado 9 de diciembre y como pueden ver hoy está caucho está cayendo un poquito de nieve no se va a acumular mucho pero si hay ya un poquito cayendo francisco ya está en la mesa pero supuestamente se va a quedar como a las 11 así que no no va a estar todo el día está un poquito frío y hay un poquito de aire no sé si se puede apreciar qué si hay mucho un poquito de aire el francisco de chismos y todo y me gusta la nieve me gusta ver la nieve lo que no me gusta es andar manejando en la nieve porque me da miedo a veces es un poquito resbaloso sobre todo cuando ya se está deshaciendo pero hoy no se va a acumular mucho es muy poquito lo que va a caer creo menos de una pulgada y bueno pues hoy vamos a abrir el regalo número 9 de nuestro calendario ayer nos salieron estas cositas que yo la verdad no sé para qué son y no sé ni cómo ponerlas pero siento que es como para el cabello así que ahí le puse una y le puse otra aquí pero la verdad no sé cómo se ponen y hasta la fecha pues nos ha salido este collarcito el vestido las zapatillas y vamos y también nos ha salido esta bolsita creo que esta fue el primero el primer regalo que nos salió nos salieron estos lentecitos nos han salido también este collar que ha sido mi favorito y nos salió un celular aquí está y hoy pues vamos a ver qué nos va a salir y esta muñeca me encanta demasiado se me hace muy muy bonita me gusta todo de ella su cabello su piel su cara todo me gusta de ella creo que es una de mis favoritas hasta ahorita y pues vamos a ver el número 9 que el 9 donde está 14 14 11 13 13 está en la esquina está hasta acá nos ha salido un regalo nos ha salido un regalo un regalo un regalo rojo está bonito por lo menos no está hueco y tiene un monito todo moldeado y Francisco no te vayas a subir veo que quieres subirse a la mesa y aquí está su regalo y aquí está su regalo ella tiene articulación así que sí lo puede sostener ah ahí está su regalito de esta chica es muy bonito y eso es lo que nos salió hoy El regalo número 9 Un regalito Un regalito Nos salió un regalito Y otra vez la nieve Y bueno ya con esto me despido Es un video muy cortito hoy Y pues ya nos vemos mañana Mañana abriremos el número 10 Y espero les haya gustado este video Y si les gustó pues denle un like Y gracias por seguir suscribiéndose a este canal Y se cuidan mucho Y nos vemos mañana